Después del 4-0 era súper emocional, porque nos sentíamos con una obligación y cuando tú sientes una obligación te puede resultar muy mal. Además la gente acompaña, que es una motivación, pero también puede ser en contra, porque más emocionalidad le agrega al partido. Entonces sin duda el partido anterior condicionó completamente las sensaciones. Entonces fue un partido complejo que nosotros teníamos con el gol que se perdió el Mati y era el tercero. Y el partido era distinto, no terminamos subiendo, entre comillas. Porque no es que nos lleguen al arco, pero sin duda está ahí sensible porque tiene sumo malamente un gol de ventaja. Pero en ningún caso son, vuelvo a repetir, que son equipos que nos llenan de posibilidades de gol en nuestro arco. Entonces sin duda a veces hay que ganar así y uno mira para atrás en el tiempo y dice son tres puntos que nos posiciona con 30 puntos. No le ganamos, ganamos el clásico y listo. La verdad es que te lo podría definir, pero una de las cosas que nosotros teníamos como gol proteín era muy complejo emocionalmente. Y siento que el primer tiempo es notable, o sea, si hace el gol en el Mati son tres horas. Y después la ocasión de gol es la ocasión de gol. Hay una condicionalidad que tiene el partido. Entonces, cuando nosotros queremos salir desde el fondo, que es lo que yo más de afuera me enojo, la gente espera que le pegue para arriba. Entonces es súper difícil, ¿cachar? Entonces porque la gente te está diciendo saca el peligro y al sacar el peligro tú igual haces el juego. Tú la tiras y ponen en disputa una pelota que es tuya, que es tuya con un hombre más. Entonces, por eso es tan emocional. Y va a pasar, va a seguir pasando del local. Porque la gente te entra. Mati Blas que tira tres, cuatro centros que en realidad no eran. Era para frenar, seguir jugando. Pero la gente quería, tenía esta sensación, porque también tenía la sensación de querer pasar por arriba de Arica porque nos había hecho 4-0. Entonces los partidos van a ir pasando. Y no va a ser el primero que en eso, o el último que eso nos presenta así. Como tú dijiste, Padre, pero el partido tiene su historia y este tendrá un preso. Y lo ganamos como cero. Triste derrota claramente. Creo que el partido está marcado por dos tiempos muy distintos. Donde nosotros estuvimos muy erráticos y sobre todo perdiendo muchos duelos en lo que es el primer tiempo. Y si los dos goles llegan de una pelota parada y de una transición rápida. Siendo que era un partido trabado, un partido que ninguno de los dos equipos generó mucho. Y en el segundo tiempo creo que fue otra actitud con la que salimos. Creo que nos sentimos muy bien en la cancha. Fuimos superiores incluso con diez jugadores. Y eso es lo que te deja un poco tranquilo. Claramente queríamos sumar a lo menos un punto. Pero se complica mucho. Sobre el arbitraje no te voy a comentar mucho porque es una constante. Y al final el manejo que tienen desde afuera. El cuarto y los primeros jueces creo que deja mucho que sea. Las expulsiones vienen de dos patadas que eran para tarjeta roja. Un penal en el segundo tiempo. Entonces a veces la localidad pesa. Pero lo que quedamos conforme y tranquilo fue con el rendimiento del segundo tiempo. Creo que fue un equipo que propuso como siempre lo ha hecho Arica. Y que fuimos muy verticales que es lo que buscamos. Sí, me parece que nos estudiaron mucho por lo que pasó en el primer partido. Donde no la encontraron nunca. La salida de nosotros. Donde siempre le variamos. Después hoy día nosotros creo que estuvimos poco finos. Porque independiente de eso los espacios estaban. Pero claramente estábamos muy erráticos. Estábamos aislando pocos juegos. Sobre todo en el primer tiempo. Y no encontramos las soluciones dentro de la toma de decisión que tienen los jugadores. Creo que por ahí pasó. Pero así todo fue un primer tiempo parejo. Donde no hubo mucho peligro en ambos abarcos. Tuvimos una muy clara con Nahuel también. Y eso más que nada pasó por malas decisiones de nosotros que por mérito del rival. Y como te digo, al segundo tiempo creo que volvimos a ser el equipo protagonista. Que hemos mostrado ser y las ganas y la intensidad que nos caracteriza. No hilamos dos o tres pases muy seguidos. Y eso nos fue complicando un poco. Hasta que el final del primer tiempo creo que pudimos concretar un poco más. Pudimos llegar un poco más con el contagio sobre todo de algunas jugadas especiales. Y generamos alguna ocasión. Pero creo que más que nada pasa por algunos rendimientos bajos que no veníamos tallando en estos últimos partidos. Lo de Faria yo creo que tiene un poco más de tiempo. Tiene una lesión un poco más complicada que es que seguir en vigilancia y haciendo estudios. Y lo de Jimmy, producto de una patada, lo dejan fuera y tenemos que hacer cambios. Entonces esas son las cosas de repente que uno reclama y encuentra que no tiene razón alguna. Entonces le pega una patada al jugador de nosotros. Hay que cambiarlo, hay que sacarlo porque sale lesionado. Tal vez sea una lesión grave. Hay que hacer estudios al respecto. Y no lo ve nadie. Entonces ahí es donde claramente uno se exaspera y espera un poco más de manejo por parte de los jueces. La jugada la recuperamos nosotros en zona baja. Y después salimos en una transición rápida. Donde primero le pegan a Felipe Baez abajo y arriba a Navarro. Y después Sangüesa le mete un patadón a Bastián. Y a raíz de eso claramente reaccionan los jugadores de nosotros. Hay empujones para ambos lados. Y el árbitro empieza a sacar tarjeta sin saber a quién se le estaba sacando. Obviamente Piri yo veo que llega, empuja a uno de los compañeros, a uno de los jugadores de Iquique. Y ahí se arma un poco el altercado y empieza todo lo que después demandó esa situación. Pero como te digo hay poco manejo. Hay dos jugadas anteriormente que eran agresión. Una, la otra también con un planchazo terrible. Entonces se van sumando situaciones y al final claramente para ser un poco parcial por la localidad te terminan perjudicando. Yo creo que fue un tiempo para cada uno. El primer tiempo yo creo que igual nos costó un poco firmarnos dentro de la cancha. Estaba rápida la cancha. Ellos igual nos presionaron bien. Yo creo que nos marcaron los hombres claves bien. Subieron leer bien el partido. Pero después yo creo que con el gol que puede marcar nos metimos ahí de nuevo en el partido. Y después ya el segundo tiempo yo creo que fue prácticamente todo nuestro. La llegada fue nuestra. Ellos más que nada estuvieron aguantando, aguantando. Y lástima que no nos salió el gol del empate. Fue que haya pasado también tanto por la condicionante de haberse quedado con 10 hombres. Y también puede pasar por el arbitraje ya que hubo muchas faltas claras en las cuales no... Sí, de repente culpar al árbitro es... De repente suena como excusa, pero hubo muchas faltas que no... No sé, a mí me carga hablar mal del árbitro porque claro, son personas como todo y se pueden equivocar. Pero a veces te saca que te agarran un poco y no cobra. Y tú estás esperando a veces que cobra porque dentro del juego estás esperando que cobre en algún momento. Y de repente eran faltas que no cobraban y era una clara ocasión de ello. Entonces era... Nos incomodaba en ese sentido. Yo creo que hubo dos penales. Yo creo que el del que le hacen a Jano podría haber cobrado. Y tampoco cobró. Entonces es lamentable, pero todavía queda mucho campeonato. Lástima nomás que perdemos con el Clásico, que no pudimos ganarlo de nuevo. Pero nos vamos con la frente en alto, que queda mucho campeonato. Y tenemos que meternos en la Liga de Aseos y que el equipo lo merece.